¡Hola! Buenas noches. ¡A la R que no vengan! Por ahí si te rompes la madre. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Acá como que no me doy cuenta. Excelente. Estaba bien largota esa pinche. Esa pinche. Esa pinche. Esa pinche. Esa pinche. Nada de buen speed. Esto no es un canal Family Friendly. De repente salen vatos encueradas. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal para seguir? Solo si salen vatos mamados, ¿no? Eso no me interesó. ¡Mira! ¡No mami! ¡Mira! ¡No mami! Se dice que es la cámara, ¿no? ¡Hola! Buenas noches. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, ahora que estén viendo este pedate, que regresa le ve. ¡Ja, ja, ja, ja! Buenas días, buenas tardes. Buenas noches. Buenas, tengan... No, otra vez. Tú sígueles, sigue grabando. Sígueles, yo lo edito. Sí, sígueles. Hola, buenas tardes, estamos aquí en la sierra, no sé en qué perro lugar, pero este es otro video del canal de Pipe, entonces esperamos que les guste y que lo disfruten como nosotros. Al su lado izquierdo están unas vacas, que vayan chuecos y hay otras vacas, acá del lado izquierdo, otras con madres, con todo y frías. ¿Ya te dijeron que vas a hacer hamburguesa, güey? Ay, qué feo. ¿Por qué feo? Disfruta tu vida en estos momentos porque no sabes en qué Cars Junior vas a terminar. No me digas eso. Se descompuso la camioneta, no vamos a caminar. Bájate, Victoria. No me grites, güey. Buya, va. Esa, güey, salió en vacas vaqueadas, lo que tú no sabes. Famoso. Ay, un bebé. Corre, corre, corre. Ay, un besedito. Esta oportunidad, sé libre. Ay, no me perro. Yo no veo animales, llevo carnazada. Nada. Un momento rato. Un momento rato. Un momento rato. No venganlo. A lo mejor porque hay árboles, no? A lo mejor. Ahí llevo una película donde iban caminando así. Y entonces se morían. Sí, pero no tan de mañana. No tan de mañana. Los asesinos salen en la noche. Ah bueno, lo que si me da miedo es caerme en el pin de charco a la chinga Y es lo que mas seguro me va a pasar por andar viendo la cámara Me asusta primo Bueno, tenés ganas de caminar que estoy guiando ah Yo pensé que íbamos a caminar pero por abajo por las escalerillas No mames, iba para el agua Híjole, ya me quedé hasta el ultimo ¿Qué piensas mitito de los que se quedan atrás en los caminos? Los que matan? Los últimos son los primeros en el camino del señor Los primeros en el camino del señor Ni modillo Los primeros les pasa algo, de adelante se va a partir su madre Y ya se va a embarrar con una rama y ya se da cuenta de todo El último, aquí les va a pasar a mi madre Porque ahí fue todos los que la cagaron Esto fue un pinche ramazo Una ramona Una ramona Ay wey Llevamos un rato caminando Y... Ay wey, casi me caigo Cansado, cansado no esta Pero... Uy, puedes caerte de la madre y no esta chido Ya no estoy hecho para estos trotes ¿Qué? Ya no estoy hecho para estos trotes ¿Qué? Ya no estoy hecho para estos trotes Mira Mira Sí Mira Mira Por ahí Yo pensé que se iban al almorzado ¿Cómo vamos? ¿Qué? ¿Cómo vamos? Con hambre Disfrutando el paisaje Todo perrón 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 No vengan No, si vengan 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 por favor Está muy bonito ¿Qué? ¿Hasta ahora cómo? Quiero comer Mira hijo Quiero tomar agua porque al hoyo Ahí está La Dalia del monte Ok, hay pasión, ¿no? Hay pasión por el... Claro, yo amo la naturaleza Soy uno Soy uno con la naturaleza Ahora es el árbol Está al lodo Por ahorita en el lodo Está al lodo Conectando Conectando Con el paisaje Ay, me aviento Ay, me aviento ¿Qué? ¿Ya se hambre? Ya se hambre Ya se hambre Los comerciales Los comerciales ¿Y aquí a qué hora hacen el recreo o qué? ¿Cómo vamos? Bien, señor Todo tranquilo Aquí disfrutando de la sierra Aquí de Durango Y pues esperando que todos los que estén viendo este video Pues pasen a visitarnos No se van a perder aquí la vista Saludos, banda Vamos, comón Vamos todos A la verga No vengan, eh No No Ya se hambre Ya voy la zapa Ya voy la carnita Eh, soy yo El sol, perdón ¿Qué primo? No vengan, esta esta la verga este pinche cotorreo, eh, no vengan Ya tengo como seis tomas de él diciendo lo mismo así Pero neta, ¿no? Está bien chido No, está chido Está chido Se le dicen que está divertido, no es cierto, eh, pero vayan a ver este cotorreo Nada más, está chido Nada más venganse comidos Vayan al baño Y en cuatri Y en cuatri O si pueden volando mejor O no vengan O vean este video ya O vean este video ya O vean este video ya Estamos trabajando O cortenle O cortenle Agarren un buen manojo A ver A ver Un sapo por allá Deja usted por ahí los sapos Ahorita que nos pongamos a cortar Aquí es rana Aquí es rana De aquí sale la harina De aquí sale la harina Bueno, esto de cortar rama no es lo nuestro Ahorita nos vamos a poner bien high con eso ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿De quién eres? ¿Cuánto lo venderán ahí en Durango? Ayer los canastos lo venderán Sin hacer publicidad Sin hacer publicidad los canastos Pero sí public Este, patrocíname Estamos esperando un patrocinio de los canastos Necesito cacahuates De habanero Necesito, no, necesito No es de la India, güey No es de la India ¿Me estás diciendo gordo? Porque sí soy Qué rico Qué rico Sí, la verdad es de la India ¿Cuánto llevan? Para ver el rama si está chido ya va a dejar de cortar Está horrible Me encanta ¿Estás grabando? Sí No, voy hablando en serio Yerbanis No es en serio Tres por dos Una planta aromática muy deliciosa ¡Ay la rama! Este, muy bueno para los tés Muy bueno para el estómago Cuando anda uno con madruras Ya sea de la vida o de la comida Con estas Masticas Bien chidas Con estas se afloja el boca de abuela dicen ¡Ay la pinche nena! ¡Ah la madre está la araña! Está la araña ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué salvatos! ¡Mamá! ¡Cerro! ¿En qué momento dimos la vuelta? ¿Está cómodo? ¡Mamá! ¿Te aviento ahí o qué? No Está bien bonito ¿Te quieres venir en kayak para echarte un clavado o qué? ¡Woo! ¿Qué? Aquí estamos Donde Hubiéramos venido en kayak Y nos hubiéramos lanzado por ahí Hubiéramos De acá Vicky Que quería salir en los videos Pero ya le dio penita Hable, platique, converse ¿No? No Pero bueno ¿Aquí era el kayak? Ajá Pues se supone que es el río Por ahí sí te rompes la madre A ver Vamos para allá Vamos a ver la caída de la cascada Banda, no he grabado mucho porque Está medio cabrón ir caminando y ir grabando Aquí porque... ¡Eh! ¡Si te rompes la madre! A ver qué rollo A la madre Aquí sí tengo que grabar así por allá No quiero cabrón No... 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 El video, pero Pues bueno, aquí acabamos, espero que les haya gustado Fue un paseo, una ¿Cómo se puede decir? Si me tiemblen las manos porque está pesadísima la cámara y ya me desacostumbré A grabar, así Este, pero fue un paseo bonito Todo chido, todo padre, este, caminamos Bastante, y a lo mejor no me grabé Mucho yo hablando, pero Quería que vieran todo el paisaje, estaba muy bonito O sea, compartirlo con ustedes un poquito Y pues espero que les haya gustado Eh, déjenme en los comentarios Que les pareció, un likecillo Suscribanse acá, chido Formen parte de la comunidad para más videos Que los vean y compartan este tipo de experiencias Conmigo, y pues bueno Nos vemos en otro video, banda No olviden pasarse mis directos, que hago directos Todos los días, de lunes a viernes Más o menos, en las noches en Twitch Y aquí se los dejo en la descripción Este, los links de mis redes sociales, vayan a seguirme En Insta, así que nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!